Con mi canción provinciana, hoy el goleo se engalana y aprovecho la ocasión de rendirle un homenaje a través de mi folclor, con una lluvia de versos que enaltes en la pasión. Por el deporte más recio, criolli y viril que existe en nuestra nación, a las mujeres que adornan con su mágico esplendor, mil falcos y talanqueras desafiando lluvia y sol. Conocí a una bella dama en un sonante coleo celebrado en mi región, que desde el día quiere verme en mi hipotrópica flor, el cual le puse ese nombre para fijar nuestro amor. No te preocupes mi reina, pronto me verás haciendo linda faena en tu honor, y mejores condiciones para obtener tu dulzor, por un beso de tus labios me titularé campeón. El goleador siempre tiene un motivo que no inspira cuando sale el pelotón, al ver tantos nuestros sueños quedan preso de pasión, observa la más poqueta para tumbar en su honor. Con un beso y una cinta ellas brinden homenaje a quien logra la misión, si logran un filo el homo se desborda la emoción, dan un concierto de aplausos desde el gozo hasta el tapón. Cuando se termina el turno, alucionando en el aire que dibuja un corazón, o hace con tanto en el suelo el lazo con su intención, llegue exacto a su destino pone preso a un cimarrón.